Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Ed y hoy vamos a hacer un cóctel llamado Capitán Primero hielos Ahora todo el vaso Y hasta aquí está bien Muy bien, ahora, ¿qué nos lleva? Pisco nos lleva una onza y media A ver, a ver, a ver, a ver Ahí va, media Y uff, por poquito A ver, a ver, esperen, esperen Ahora aquí tengo otro pisco Sé que no es el mismo, pero Y aquí Listo, una onza y media Ahora Bermud roso Lo mismo Una onza y media Muy bien Y media Listo Ahora A más de una angustura Nos lleva un dash Así está bien Y ahora Vamos a Remover Por 10 segundos Creo que ya me pasé bastante Bueno Si lo que me han contado No se puede No se tiene que hacer Esto Sino así Muy bien Y ahora Colamos a una martini Previamente Enfriada Y pueden decorar Con una cereza Listo Espero les haya gustado Yo lamentablemente No lo puedo decorar Pero nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!